Aquí te vengo a cantar, a vos mi gaita querida, porque impregnaste mi vida con tu don tradicional. Y llevo en todo mi ser, tus letras, tus melodías, juro por la vida mía, cantarte es un gran placer. Con las hermosas imágenes que tenemos allí de esta bella ciudad de Maracaibo, Venezuela, le damos la bienvenida una vez más a una nueva transmisión del béisbol tuyo a través de la tele tuya. La pelota que nos gusta, la pelota caliente, la pelota de nuestro país. Hoy desde el Parque Luis Aparicio el Grande de Maracaibo en el inicio de la Semana de la Chinita, las Águilas de Zulia, recibiendo a los navegantes del Magallanes en una serie de dos encuentros que viviremos hoy y mañana a través de esta pantalla. Una serie que promete muchas cosas buenas y que tendremos el placer de compartir junto a todos ustedes desde esta tierra zuliana, la tierra del Sol Amada, hoy en una noche espectacular. Pero también Rafael es importante que hoy vamos a tener un interesante duro de picheo, Wilfredo Bocán contra el canadiense Chris Leroux. Bueno hoy debuta Carlos Hernández, Wilfredo va para mañana, Carlos Hernández debutando con el equipo zuliano. Es un pitcher zurdo que viene de actuar en AA y AAA con los Rockies de Colorado, ya con experiencia en la liga venezolana con el equipo del Cardenales y también con los Tigres de Aragua. Y ven los números del canadiense Chris Leroux. Leroux con dos victorias, una derrota, viene de un buen trabajo ante el equipo zuliano. Luego en su siguiente salida no le fue muy bien, pero ante el equipo de las Águilas en Valencia, hace un par de semanas le dio una apertura de calidad al manager Carlos García. Y además el jefe, el jefe Esteban Tampiero, también está de cumpleaños. Por el medio de Hitler, la piche de apártate para Chris Leroux en primera, Michael Tauchman para el conjunto zuliano. Corredor en primera, sing out y el turno para José Pirella. Por todo el medio Esteban Tassot de parte de Michael Tauchman. Déjame decirte que son dos grandes personajes esos que cumpleaños hoy, oíste, los que acabo de mencionar. Sí, cómo no. Se puso abajo en la cuenta, con dos bolas sin strike, ven ustedes el picheo por todo el medio. Y frente a este tipo de bateador como Tauchman, no le iba a desaprovechar. Y por todo el medio del campo conectó ese imparable. Ustedes el picheo y vieron ustedes la actitud de Pirella ante el distanteo. Aquí le hace swing la bola, pica buena de hit en el jardín central. Tauchman cruza de segunda para la tercera. Y se va a meter parado hasta la tercera para el conjunto zuliano. Y en primera, José Pirella con sencillo para el conjunto zuliano que ya monta la primera amenaza con corredores. En primera y en tercera, sing out. Y el turno para el tercer bate, Giovanni Urchela. Sí, la dejó caer allí detrás de la segunda almohadilla. Ven ustedes el swing de José Pirella con la parte media hacia abajo. Fue conectada esta pelota sin fuerza. Llegó al territorio corto del jardín central. Y esto fue aprovechado por Tauchman para que llegara la tercera almohadilla. Corredores en las esquinas. Cuando viene uno de los mejores bateadores que hay en esta liga, Giovanni Urchela. Y ha sido oportuno para el equipo zuliano con corredores en posición anotadora. El cartagenero Giovanni Urchela. Aquí el batazo en fly. Viene hacia adelante a toda velocidad. Andy Chávez, sigue Andy Chávez. No puede Andy Chávez. Así que viene anotando la primera. Michael Tauchman para el conjunto zuliano. Largo, elevado este. De parte de Giovanni Urchela. A toda velocidad venía hacia adelante. Gran esfuerzo para Andy Chávez. Pero finalmente no pudo tomar la pelota. Ahora, yo te voy a decir algo. Arraes, ¿dónde estaba? Porque estaba en el territorio corto del jardín central. Y si alguien corrió, fue... Fíjate usted, ¿hasta dónde llegó Andy Chávez? Para tratar de capturar esa pelota. Y Arraes tímidamente se le acercó. Estaba jugando un poquito más allá de lo normal. En territorio normal del jardín central, Andy Chávez. Corrió mucho Andy para tratar de capturar la pelota. Y no fue así. Así que llega la primera carrera para el equipo de las Águilas del Sur. Al mes de diciembre. Porque entre diciembre y enero, la brisa es un factor importante en este parque de pelota. Atrás el jardinero de la izquierda. Va atrás, atrás, atrás. ¡Sin chance! ¡Oh, oh! Cuadrangular el batazo de Reinaldo Rodríguez, que trae una, trae dos y trae tres para el conjunto suriano, que ha fabricado cuatro carreras en el primer episodio ante Chris Leroux. Explotado en este primer capítulo, el abridor de los navegantes del Magallanes. Cuatro por cero. Han picado adelante las Águilas del Suria con un ronde Reinaldo Rodríguez. Sí, aquí el problema no es el viento. Si el viento va, viene. Aquí fue un batazo conectado por Rodríguez. Bien elevado. Ven ustedes el esfuerzo jardinero izquierdo. Pero allí en la quinta banca del jardín izquierdo cayó esa pelota conectada por Reinaldo Rodríguez. Así que no ha podido sacar un out. Ha confrontado problemas. La pelota la ha colocado ahí en zona de strike. Pero lo están esperando. Los barcadores aguiluchos. Cuatro carreras por cero y no ha hallado en este primer inning. Rafael. Derecho. Por la segunda, atrás. Luis Arraez, el tiro a primera. Y el ajo por la combinación, 43. Se fue el primero para el conjunto suriano productivo con cuatro carreras. El béisbol tuyo está aquí en TLT. Cuatro por cero. Gana el conjunto de las Águilas a los navegantes del Magallanes. Un segundo estudio para evaluar la rodilla derecha de Alex Romero. Todavía no hay asistencia cierta. Tampio batazo por la derecha, va atrás, frandía, sigue atrás, sigue atrás. Sin chance. ¡Oh, oh! Cuadrangular el batazo. Para Traybor Robinson, que trae la quinta para el conjunto de las Águilas del Zulia. Honrón solitario comenzando el episodio para Traybor Robinson. Y Leroux no había permitido cuadrangulares en Venezuela y la han conectado dos. Ven ustedes como la dejó allí y Robinson, un batedor a mi diestro, pudo colocarla muy fácilmente hacia la barra del jardín derecho en las tribunas. Así que Robinson, que se espera, ayude bastante en el conjunto de las Águilas del Zulia. ...pueda ayudarnos cuando en este instante Sucre va a comenzar con Leroux cuando se acelera ya el trabajo en el bullpen de la izquierda por parte de los navegantes del Magallanes. Arsenio León se convierte entonces en lanzador del conjunto de Zuliano. Viene a salvar este compromiso para el equipo de Zuliano. Arsenio, en esta temporada, una victoria sin revés. 2.08 de efectividad en 13 episodios. Tiene 11 juegos salvados. Es el líder en ese departamento en nuestra pelota venezolana. Así que a buscar la docena de salvados. Tenemos Arsenio León, que luego de su pasantía en México, donde salió una gran cantidad de compromisos, uno pudiera decir que ha marcado la vida peloteril de este pitcher Zuliano. Hay un antes y un después de esa presencia en México y vemos una versión muy que mejorada y superada de este lanzador Arsenio León. ...incorporación para esta séptima semana con el equipo Zuliano. El batazo en línea peligroso por el jardín de la derecha. La bola pica, buena de aquí, se va a estar más profundo. De tercera, están enviando para la goma a Fran Díaz. Va por segunda Ronnie Zedeño y va a anotar Fran Díaz. La tercera carrera para el conjunto de los navegantes del Magallanes. Hasta la tercera se mete Ronnie Zedeño con triple para el conjunto del Magallanes, que ahora pierde por una, cinco por cuatro. Anota en carrera Ronnie Fran Díaz con este triple remolcador de Ronnie Zedeño. ...hacia la banda contraria, contra los envíos de Arsenio León, casi sin oxígeno. Se escapó la pelota, viene el empate, viene el empate. Aquí está el empate, en las piernas de Ronnie Zedeño. Se empata la pizarra, cinco carreras en este noveno episodio por Wilde, de parte de Arsenio León. Bien, lo vamos a ver en la reiteración en Alex Sonava, haciendo algunos detalles allí en el line-up que tiene pegado allí en la pared. Así que por Wilde Pitch de Arsenio León se empata el compromiso acá en el noveno episodio. Cinco a cinco se encuentra este partido. Sigue bateando Robinson Chirino. No hay out en este inning número nueve. ...en tres y dos. Swing completo y se puncha Robinson Chirinos para entregar el primer out. Hay uno fuera, las bases limpias y el turno es para Luis Rodríguez. Vienen ustedes el picheo a la altura de la cintura. Este picheo de Arsenio León para punchar a Chirinos para el primer out en este inning número nueve. ...por el medio, ajá, se le metió en el guante a León el tiro a primera y el ajo por la combinación 13 de León a Rodríguez. Hay dos fueras, las bases limpias y el turno es para Luis Arraez. Bueno, él hace eso unas mil veces más y no le sale más nunca. Ven ustedes allí, rodilla en tierra, puso el guante y pudo capturar la pelota. Así que, segundo out. Arsenio ayudándose con su guante. Como de torero allí, ¿no? Aprovechando la semana de la feria, Arsenio León. Así es, recuerdo un par de amigos que están muy pendientes de lo que va a ser esa corrida del próximo sábado. Segundo strike en la cuenta para Chávez fue el número 25 de Arsenio León en este inning. El 26, swing completo y se poncha Andy Chávez para el último out. Se fue el noveno para el Magallanes. Productivo, dos carreras, se empató la pizarra en el estadio Luis Aparizo, el grande de Maracaibo. Luego de 8 y 10 y medio, 5 para Magallanes, 5 para Las Águas. Bien, regresamos con todos ustedes acá al estadio Luis Aparizo, el grande de Maracaibo. Vamos al cierre del noveno episodio, un partido que está empatado a 5 carreras y ahí lo tienen ustedes. Hablando de un ex aguilucho, Hassan Fena, que tiene en esta temporada 15 y 2 tercios de Indy lanzados. Tiene 8 juegos salvados en 16 juegos que ha lanzado, 4 limpias, 14 ponches, una efectividad de 2.30 y 1.15 del web. Así que Hassan Fena es quien está ahí en la lomita, un nuevo lanzador. Y ven ustedes que está lloviendo acá en Maracaibo. Gramado de Luis Aparizo. Y de la que por tercera noche consecutiva liga 3 imparables o por tercer juego consecutivo. El batazo, ya dice entrada, corre va Andy Chávez, sigue Andy Chávez, la bola pica y va contra la pared. Pirela cruza de primera para la segunda y se va a meter parado hasta la segunda con doble para el conjunto de Zuliano. Comenzando este noveno episodio, doble para José Pirela, sin aout. Y el turno para Giovanni Urchela, clase batazo de Pirela. Si bañó por completo Andy Chávez, que son palabras mayores, se puede imaginar el calibre del batazo conectado por José Pirela. Corredor en posición anotadora, no hay aout en este ciro del noveno. Y a Arsenio León le abrieron con sencillo. A Hassan Fena le abren con doble. Así que los relevistas no las ha tenido de todas consigo. De todas maneras, hay que esperar por el desarrollo de este inning. Águilas, con excepción de dos episodios en los demás, ha dejado corredores en las almohadillas. Un total de ocho ha dejado allá en este compromiso con ese lado. De 12-3 batea la ofensiva de Águilas esta noche con hombres en posición anotadora. Cuando el público se anima en Maracaibo, Pirela corriendo en la segunda, representa la de dejar en el terreno al Magallanes. El colombiano Giovanni Urchela encuentra una bola sobre strike. Ven allí, pantallas divididas, Hassan Fena, el cubano, Giovanni Urchela, el colombiano. En segunda corre Pirela, representa la del Ganes para el equipo suriano. En 3-2. El picheo de la goma, el batazo, entre dos, atrás va Fran Díaz y atrás también Andy Chávez. Ahora pica Salato entre la cuarenta y viene José Pirela del tercera para la goma, anotando en carrera. ¡Oh, oh! Victoria para el equipo de las Águilas del Zundia. Giovanni Urchela da el batazo para dejar en el terreno a los navegantes del Magallanes. En un lindo partido que hemos tenido esta noche por TLT. La tele tuya, juego de alternativas, victoria finalmente para el equipo suriano, doble de José Pirela. Y ahora este largo batazo también para Giovanni Urchela. Victoria para el Zundia, dejando en el terreno a los navegantes del Magallanes. Sí, vamos de inmediato con nuestro compañero Ángel Paul Pereira. Habíamos hecho una planificación de más valioso, ya sabemos quién es. Así que Ángel Pereira estará con el más valioso de este compromiso que indiscutiblemente es el colombiano Urchela. Que puede haber conectado este largo batazo. Y hoy los relevistas del cierre fracasaron. Fracasó ese señor León al permitir que Magallanes empatara. Y ven ustedes allí como Hassan Pena solo le quedó mirar dónde iba a caer la pelota para esta victoria. La número 21 que consigue en esta campaña el conjunto de Águilas del Zulia. 21 y 11 el récord, mientras que Magallanes queda con récord de 15 y 16. Así que eso lo esperamos porque ya Ángel Pereira esté con nosotros desde la parte baja del estadio Luis Aparicio, el grande de Maracaibo. Luego tres, acortando la distancia Magallanes. Viene el honrón de Robinson. Dos en el noveno frente a Arsenio León. Y una en el noveno frente a Hassan Pena. Así que todo esto ocurrió en un partido cuando ven reiteradamente el batazo conectado por Urchela. El corring hacia el jón de José Pirela. Para esta muy emocionante victoria conseguida por el equipo Zulia. Y nos vamos a la parte baja con Ángel Paul Pereira. Adelante Ángel. Así es, Juan Celado. Muchísimas gracias. Estamos con el hombre del partido, el colombiano Giovanni Urchela. Giovanni te tocó escribir de principio a fin la historia de este compromiso. Impulsarte la primera carrera para Águilas con un elevado bastante flojo en el primer inning. Pero después le pones punto final con una tabla sonora por todo el jardín central que dejó en el terreno a los navegantes del Magallanes. Bueno, no nos pudimos salvar del baño con Urchela. Pero Giovanni, la sensación es de lograr la tercera victoria consecutiva hoy también con una producción notable tuya. Bien, bien contento de haber aportado para la victoria hoy. Y bueno, se sostuvo lo que se quería, la victoria. Un poquito complicado el partido, ¿no? Bueno, tenían ventaja cómoda de cuatro anotaciones. Al final Arsenio no vino tan fino como en otras ocasiones. Pero apareciste tú para poner allí el toque de calidad y darle la vigésimo primera victoria ya al equipo en esta primera mitad de campaña. Claro, para eso estamos aquí, para ayudar al equipo. Si un jugador no puede hacer el trabajo, nosotros estamos aquí para responder. Parece que te vas calentando, ¿no? Con el pasar de los partidos. Tuviste una muy buena serie en Margarita y hoy lo confirma en este primero de la serie entre Magallanes. Ahora es talco. Bueno, de todo en esta celebración. Y bueno, nosotros también nos llevamos nuestro recuerdo. Giovanni, te vienes calentando con el pasar de los partidos en esta racha, la segunda mejor que tiene Águilas de tres victorias. Tú también has ido creciendo de a poco. Hoy una noche perfecta para ti. Bueno, gracias a Dios se obtuvo lo que se quería, como dije. Y bueno, hay que seguir luchando que todo lo que va bien no se acaba. La gente se pregunta quién es ese personaje que te acompaña ahí arriba. Es una persona que trabaja en el cruzado de Águilas del Zile, pero bueno, la dedicatoria me imagino para él también de Tuvatazo y de la victoria. Sí, claro, él hace parte de este equipo, él como uno más de nosotros. ¿Cómo es su nombre? Morrongo. Morrongo, bueno, ahí está. Personaje que acompaña acá, Jovener Cielo. Felicidades, Giovanni. Vamos, y agradeciéndote obviamente tu participación. Vamos desde el otro lado del terreno de juego con nuestro compañero Helio Parra Salón.